Más allá de las pantallas y las nacionalidades, implementando la metodología COIL en la exploración de la dimensión intercultural a cargo del profesor Alejandro Fernández Benavides. Entonces, profe, todo suyo. Vale, buen día a todos y todas. Muchísimas gracias por su atención. Voy a hablarles acerca de una experiencia investigativa enfocada en la metodología COIL. En ese sentido, pues la agenda es muy más sencilla. Voy a abordar primero el problema de investigación, luego las preguntas, el marco teórico que abordé, luego la metodología con sus respectivos resultados, limitaciones y conclusiones. Entonces, en primer lugar, ¿cuál fue el problema de investigación que dio origen a este estudio? Primero, la falta de espacios para abordar la investigación intercultural, pero que fuese a través de la telecolaboración, algo que, pues, y específicamente a nivel de educación superior en el contexto local de una universidad pública de aquí de Colombia, en mi caso particular, Cádiz. Esto me conllevó a establecer el siguiente objetivo de investigación, que fue explorar las reflexiones de los estudiantes sobre su experiencia trabajando en un proyecto telecolaborativo siguiendo la metodología COIL y el impacto de esa propuesta pedagógica en su concepción de la cultura y las relaciones interculturales. Entonces, dos ejes grandes, digamos que abarca, esta investigación abarca dos ejes grandes teóricos. El primero, el enfoque intercultural de la enseñanza de las lenguas y el segundo, la telecolaboración. Vamos a abordar rápidamente el primero. Entonces, desde una dimensión intercultural o una perspectiva intercultural de la enseñanza de lenguas, la cultura la comprendemos como un marco de referencia multidimensional que cambia, que se adapta a los diferentes momentos, espacios y situaciones geográficas y sociales y, asimismo, se construye a partir de la acción social. Ese mismo marco, que es la cultura, lo utilizamos y lo transformamos para interpretar la realidad y nuestros acontecimientos y, asimismo, reaccionar a los eventos que nos ocurren. Así mismo, uno de los conceptos más importantes, bueno, de los que guiaron este estudio fue la conciencia intercultural. De acuerdo con Baker, la conciencia intercultural es esa capacidad que tenemos de comprender de forma consciente la importancia o el papel de las formas, las prácticas y los marcos culturales en la comunicación intercultural. Y más allá de simplemente entender cómo estos elementos operan en la comunicación de diferentes culturas se refiere a la capacidad o la habilidad de usar estos elementos y estas concepciones de forma flexible y contextualizada en tiempo real. Y esto nos lleva a que uno de los ejes principales de la visión intercultural de la ciencia de lenguas es precisamente explorar la cultura propia y otras culturas en pie de igualdad. Así mismo, bueno, yo no voy, digamos que Baker propone un modelo de conciencia intercultural dividido en dos dimensiones y tres niveles. No lo voy a explicar aquí a profundidad, simplemente voy a abordarlo de forma muy breve. Y entonces, lo que Baker propone es una especie de scaffolding, un desarrollo progresivo de niveles básicos o de conciencia cultural hasta un nivel de conciencia intercultural mucho más avanzado. En el primer nivel, el estudiante es capaz de identificar que la cultura es multifacética, es multidimensional, tiene comportamientos, creencias, valores, visiones y productos. Y asimismo, es capaz de entender que la cultura es necesaria para interpretar cómo, qué significan las acciones o los signos dentro de la comunicación y cómo se relacionan entre los sistemas culturales. Y así mismo, los estudiantes, nuestros estudiantes son capaces de articular la perspectiva cultural personal y hacer comparaciones. Sin embargo, pues como es un nivel muy básico, digamos que hay presencia todavía de estereotipos, sobregeneralizaciones, digamos que ciertas visiones hasta incluso desnocéntricas que poco a poco se van abordando. En el siguiente nivel, que es el de conciencia cultural avanzada, ya hay una naturaleza relativa a las culturas. Es decir, ya empezamos a ver los cambios, los matices, las contradicciones entre las culturas y así mismo se entiende la identidad cultural como múltiple, dinámica y conflictiva entre los diferentes grupos sociales. Esto nos lleva por fin a una etapa en la que se empieza a superar la generalización y los estereotipos y empezamos, y nuestros estudiantes empiezan a ya a engager, a comprometerse en procesos de mediación interculturales. Y por último, en el último estadio, que es el tercer nivel de conciencia intercultural, ya ahorita sí hay conciencia, por así decirlo, plena, aunque digamos que esto de la interculturalidad es un proceso un everlonging, everlasting, sorry, process. Entonces, es algo que dura toda la vida. No obstante, aquí vamos a tener una conciencia mucho más profunda, mucho más crítica y multimodal acerca de los marcos de referencia, las formas y las prácticas que tienen que ver con nuestras culturas. Y así mismo nuestras y nuestros estudiantes en la dimensión práctica son capaces de negociar y mediar entre diferentes modos de comunicación y marcos culturales de referencia. Entonces, todo esto nos lleva a utilizar la telecolaboración como una herramienta, como una metodología de apoyo para lograr el desarrollo de habilidades interculturales. Básicamente, la telecolaboración es el intercambio intercultural basado en Internet entre personas de diferentes orígenes, culturales, nacionales, geográficos, étnicos, y se establece desde un contexto institucional. Aquí, el objetivo de la telecolaboración es desarrollar habilidades lingüísticas y habilidades interculturales a partir de procesos, tareas y ejercicios que estén enmarcados en un contexto académico. Bueno, la mayoría de estos, de los proyectos, de los trabajos que se hacen a nivel telecolaborativo son bilaterales, bilingües, o en este caso multilingües, y son biculturales, que duran, digamos, más o menos un semestre aproximadamente. Y generalmente involucran a Estados Unidos y a Europa, según, pues, Goodwin Jones. Pero... Últimales y, por supuesto, interculturales. Ahora, ¿qué es COI? ¿Qué es la monotología COI? COI, por sus siglas en inglés, collaborative on international learning... No sé, profe Alejandro, lo que pasa es que usted se quedó congelado desde que dijo buenos días. No, mentira, se quedó congelado. Se quedó congelado cuando estaba hablando de los intercambios de telecolaboración AI. En esa diapositiva, cuando Goodwin Jones dice que son... que duran más o menos un semestre, ahí se congeló. Ah, ok, vale, listo. Bueno, básicamente, retomo muy rápido para que no coma mucho tiempo. Entonces, si el alcance también implica... Tradicionalmente se empezó en el hemisferio norte, pero ahorita se ha desplazado hacia el hemisferio sur. Y esta experiencia es una de esas... de esos ejemplos donde vemos que la telecolaboración ya ha empezado a tocar este sur. ¿Vale? Se utilizan herramientas en línea, herramientas digitales, y el propósito es el desarrollo de diversas habilidades comunicativas, multiliterarias, multimodales e interculturales. Esto nos lleva, pues, ahora sí, que es la metodología COIL. COIL, por sus siglas en inglés, Collaborative Online International Learning, que traducido sería algo así como aprendizaje en línea, colaborativo internacional. Es un enfoque en línea para la enseñanza de lenguas. Bueno, puede ser de lenguas o puede ser multidisciplinario, que se centra en el desarrollo de tareas colaborativas, acerca o enfocada en los contextos socioculturales de los estudiantes y las interacciones negociadas con sus partes. Digamos que aquí es muy importante la cuestión de la negociación, porque son personas de diferentes culturas, diferentes países, diferentes contextos sociales, que deben ponerse de acuerdo. Bueno, ahora sí, en nuestro caso en particular, voy a explicar cuál fue el ejercicio COIL que hice con mis estudiantes el año pasado. La naturaleza fue comunicación en línea internacional e institucionalizada entre estudiantes de diferentes campos académicos. Seguimos un enfoque basado en tareas, con cinco tareas comunes, dos adicionales individuales y dos tareas grupales. El módulo de los cinco semanas, desde junio hasta julio de 2022, por el año pasado, y se dio entre estudiantes de dos cursos. Un curso en inglés con fines generales académicos de la Universidad del Valle, donde yo soy profesor, y el otro era un curso de español uno, con una profesora en la mesa de Sunny o Neonita. Los medios que utilizamos fueron las plataformas en modo, que ya no existe, Google Drive y VoiceThread. Y el enfoque fue generar debates en los estudiantes acerca de su propio contexto sociocultural y el de sus compañeros. Y también la comprensión de la comunicación multimodal, digamos que en términos generales. Estas fueron las siete tareas que tuvieron mis estudiantes, los estudiantes de la profesora de la Universidad de Zulí, tuvieron menos, porque digamos que su enfoque fue diferente y ellos no participaron como tal de la recolección de datos. Participaron en la experiencia de mis estudiantes, pero por su enfoque y sus intereses, digamos que no participaron en la investigación. Entonces, mis estudiantes iniciaron con una encuesta previa acerca de sus expectativas relacionadas con COVID. Hicieron grabar un video de introducción presentándose ante sus colegas de Zulí, hicieron un post sobre un lugar del vecindario, sobre un lugar de su barrio. Luego tuvieron una semana para buscarse de forma extracurricular, hablar acerca del barrio. Luego hicieron otro post sobre una de las actividades favoritas en el barrio. Y para finalizar, grabaron un video con reflexiones finales en equipos. Después mis estudiantes resolvieron un cuestionario final. Estas fueron, digamos, que las tareas que dieron, por así decirlo, origen a los datos que voy a presentar acá. Entonces, en términos metodológicos, este fue un estudio de investigación en la acción cualitativa. Su contexto fue la universidad del barrio y el curso de inglés con fines generales académicos. Dos, 16 estudiantes entre 18 y 25 años participaron y esas personas pertenecían a esos programas académicos. Ingeniería, historia, educación popular, teatro, psicología y filosofía, entre otros. Los instrumentos que utilicé para recolectar datos fueron los cuestionarios, el inicio y el final, las tareas de mis estudiantes con sus producciones orales, escritas y multimodales, y las entrevistas finales. Y utilicé un análisis de datos temático y un análisis multimodal, que no olvide poner ahí. Entonces, bueno, los resultados están divididos en tres ejes. Primero, la experiencia general de mis estudiantes en el módulo POIL. El segundo, el análisis del contexto propio. Y el último, el papel de la cultura en la clase de lenguas extranjeras. Esto nos lleva entonces, primero, a analizar las ideas iniciales de los estudiantes. Entonces, en la encuesta inicial, estas fueron algunas de las respuestas. Ser interculturalmente competente es tener la capacidad de entender que cada persona en otro país tiene culturas diferentes y que deben ser respetadas para que se pueda lograr una buena comunicación y aprendizaje a través del respeto. Otra estudiante dijo, tener al menos el conocimiento más general sobre otras culturas. Y finalmente, otra estudiante dijo, es la capacidad de ir más allá de la propia cultura. Si bien estas respuestas no son equivocadas, vemos que siguen un nivel básico de la conciencia intercultural, de la conciencia cultural, perdón, en la que sí nos enfocamos mucho en los datos, mucho en la información factual, pero la cuestión de la mediación, la interpretación y la realidad y su crítica requieren un abordaje mucho más profundo. Ya al final, eso fue lo que algunos de mis estudiantes me discusaron. Hubo una estudiante que participó en dos módulos COIL, este fue mi segundo módulo COIL, y ella estuvo en dos cursos conmigo, entonces ella respondió lo siguiente, mi experiencia con COIL fue buena, ya que el semestre pasado también vi la experiencia. Creo que es un proyecto genial en el que aprendemos la diversidad de la cultura y el respeto por ella. Creo que la experiencia COIL depende de la pareja que te asigne. En mi caso, siempre me han destinado personas muy amables y responsables, por lo que ha sido una gran experiencia. Incluso creo que tengo una amiga, hemos establecido una muy buena relación. Esta chica habla acerca de su experiencia y es capaz de manifestarse sobre las posiciones básicas de las dimensiones interculturales que tienen que ver con la inicia afectiva, el respeto, la aceptación y la apertura. Esto, digamos que esta afirmación se enlaza mucho con lo que la estudiante nos dijo acerca de la comunicación, un elemento clave dentro de todo el proceso de COIL. Y ella dijo, me gusta que puedo comunicarme con personas de otro país. Aprendo las diferencias de nuestra cultura y la cultura de nuestro compañero. Y asimismo, otro estudiante habló acerca de lo que significa la otredad. Y él dijo, el trabajo de COIL fue una experiencia fructífera en todos los sentidos, ya que nos hizo más fácil entrar en culturas discutidas desde los lados donde normalmente vamos, además de conocer a través de personas de otros lugares su forma de ver las cosas tan diferente a la nuestra y su normalidad que es muy diferente a la nuestra. Entonces, vemos que haciendo un balance en general de esta experiencia, mis estudiantes relataron que sí, en primer lugar, un ejercicio fructífero, un ejercicio productivo que les permitió conocer a otras personas y estrechar vínculos que les dio el pie para desarrollar habilidades comunicativas y que adicionalmente fue, digamos que, una alternativa para que desarrollaran también habilidades interculturales relacionadas con la otra. Asimismo, en lo que tiene que ver con el contexto propio, hubo un ejercicio, ustedes lo vieron, en el que mis estudiantes tenían que hacer un post, bueno, mis estudiantes y los de mi compañera acerca un lugar del barrio y este es un ejemplo muy importante y ya no sé por qué. Esta chica puso la imagen que vemos aquí a mano derecha y ella escribió en el post lo que vamos a leer a continuación. El comedor comunitario ha sido remodelado, tiene grafitis, muy bonitos, dando un mensaje de paz, transformando el lugar donde hace algún tiempo muchos jóvenes del barrio fueron asesinados en ese lugar, pero toda la comunidad trata de mejorar ese lugar, crear lugares como este comedor y lugares para hacer deporte. La violencia es parte de la cultura de mi barrio. Antes, la gente decía que era una olla. En Colombia o en Cali particularmente significa que es muy peligroso el lugar. Los que vimos allí estamos tratando de cambiar esa imagen de violencia y hacer que cuando la gente pase por allí vean un barrio que está tratando de cambiar para ser mejor. La chica lo que hizo fue ver desde una perspectiva crítica y a partir de los valores de resiliencia un evento traumático de su barrio que fue el asesinato. En muchos barrios de aquí de Cali donde vemos el asesinato, todo el crimen y los problemas sociales son una cuestión de todos los días. Entonces, a raíz de este lamentable hecho, la comunidad decidió a partir de la resiliencia y la solidaridad tomar ese lugar donde fueron asesinados los chicos y volverlo como un comedor comunitario con el fin de darle a los jóvenes y a las personas del barrio una oportunidad para integrarse, para tener ayuda de parte de la comunidad y obviamente evitar el mundo del crimen. Entonces, lo importante aquí es que la chica reconoce por un lado la dimensión crítica y los problemas sociales pero también va más allá y habla acerca de su experiencia, la reinterpreta y la ve como una, es una declaración básicamente, es una declaración de que ella hace a nombre de su comunidad en la que dice sí, estamos en una situación crítica y es difícil pero como comunidad estamos trabajando muy fuerte y no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar en lo mismo y tampoco vamos a hacernos hacer personas indiferentes. Entonces, esto habla acerca de habilidades que incluso había críticas a nivel intercultural acerca del reconocimiento de los problemas sociales, las posibles soluciones y una posición realmente crítica acerca de los problemas de dichos problemas sociales. Así mismo, otra estudiante tomó como el punto de referencia a la iglesia de su barrio y ella dice lo siguiente, el lugar con el significado cultural de mi barrio es la parroquia de la Inmaculación Es una iglesia católica ubicada en el barrio Los Álamos. Creo que la iglesia no es un lugar solo para orar o decir la palabra de Dios, no que es un lugar donde muchas personas comparten, se comunican, se integran y llevan a cabo actividades agradables. Considero que es un lugar donde la cultura se comparte entre la gente de mi propio barrio y de otros barrios. Además, es un buen lugar para pasar el tiempo. Si bien la iglesia obviamente pues tiene un propósito espiritual y religioso, digamos que aquí lo importante es que la estudiante a partir de un proceso de reseniotización, digamos que transformó el significado tradicional de la iglesia y ella dice sí, es un lugar en el que vamos a orar, nos conectamos con nuestra vida espiritual, pero también es un lugar en el que hacemos vida social y recordemos que la cultura emerge a partir de las interacciones y la acción social. O sea, somos ustedes y yo a partir de nuestras acciones, interpretaciones y reacciones que construimos lo que es la cultura. La cultura, al igual que la comunicación, son procesos enteramente sociales. Entonces, aquí vemos cómo la estudiante resignificó un lugar y algo que para cualquier persona hubiese sido un lugar para orar fue visto por ella como un lugar y un centro de socialización. De igual manera, ya vamos ahorita al último eje de los resultados y es el papel de la cultura en el aula de lenguas extranjeras. Entonces, este estudiante escribió lo siguiente en un texto final de reflexión que debían lograr para el cierre de nuestra clase. El primer argumento por el que creo que la emisión intercultural es importante es porque aprendemos a conocer las culturas de otros países a través de una nueva lengua. Un ejemplo de eso es la experiencia joven. En mi caso, a veces, he tenido que usar un traductor porque no sé si estaba escribiendo muy bien y si mi pareja me entiende lo que intento decir. También noté que mi pareja usaba el traductor porque el texto estaba en español extraño. Pero he aprendido y me gustó esa experiencia. Es importante tener una comunicación buena y respetuosa con una persona que tiene una cultura diferente. De esa manera, construimos una sociedad mejor y un mundo mejor. Entonces, aquí, básicamente, y algo que mis estudiantes reportaron en repetidas ocasiones era que por primera vez en su clase de lenguas veían un enfoque tan centrado, tan directo hacia la edición intercultural. Generalmente, sí, se ha centrado mucho en lo académico, en la parte, digamos, comunicativa, por supuesto, que no pueden faltar, pero que este centro, este abordaje de la cultura de una visión crítica, de una visión, digamos, experiencial, fue algo nuevo para ellos. Y, por tanto, ya empiezan a reconocer un reconocimiento de los beneficios y la necesidad de llevar la cultura a los extranjeros. Así mismo, esta otra estudiante dijo algo similar. Conocer tu propia cultura es importante, lo sé, pero también creo que aprender sobre los otros es tan interesante y mágico. En este periodo hicimos muchas actividades, pero con el Podio Project aplicamos nuestras habilidades sociales. En esta experiencia conocimos y trabajamos con estudiantes de los Estados Unidos. El objetivo más importante de esta actividad fue saber cómo usar el idioma para aprender. Fue una buena experiencia, mi compañera de clase es muy amable, ella habla español muy bien y con nivel inglés podíamos hablar mucho. Ella me habló de su vida cotidiana y le contestó a mí. Y ella aprendió acerca de mi cultura y aprendí acerca de la ley. Y vemos cómo efectivamente integrar la cultura de una forma activa en el aula de neos extranjeras da pie al desarrollo de otras habilidades más allá del comunicativo que tiene que ver con la cuestión intercultural, con la relación consigo mismo, consigo misma, con la relación con las otras personas y es, digamos, que es un eje importantísimo dentro de las necesidades digamos laborales, académicas e incluso funcionales básicas de cualquier persona adulta en el siglo XXI. No obstante, hubo una serie de limitaciones en este estudio. Primero, limitaciones técnicas derivadas de las aplicaciones que utilizaba la profesora de SUNY. Voicetre no fue, digamos, fácil de manejar para mis estudiantes ni para mí. Aún tenemos dificultades en esas áreas y, bueno, en general, pues, este tipo de plataforma no fue muy friendly user. Hubo falta de interés de parte de los estudiantes de SUNY y algunos de mis estudiantes también que prefirieron no participar de la experiencia. Hubo una interrupción de las actividades académicas en Univalle y resulta que justo para junio del año pasado, pues, cuando estábamos en la época de elecciones, la Universidad del Valle digamos que decidió, bueno, los estudiantes de la Universidad del Valle decidieron entrar en una asamblea y decidieron parar. Entonces, estas personas, pues, bueno, no hubo clase durante ese mes y justamente fue entre el mes de julio y julio cuando estábamos haciendo el proyecto del colegio. Durante ese tiempo digamos que se llegó a una asamblea permanente lo cual significaba que nosotros los profes no podíamos ejecutar actos evaluativos. Todo lo que se hizo acá fue acto por mis estudiantes y digamos que de 19 que tenía, 16 decidieron participar y aceptar las notas. Entonces, nosotros, las otras tres personas prefirieron dar un paso a un lado. Y, por último, se necesitó y pues fue algo que estamos haciendo ahorita, una sesión sincrónica introductoria y final para dar el, para sellar la comunicación entre mis estudiantes y los de son. Y ya para cerrar, bueno, tengo tres conclusiones grandes enfocadas en tres ejes que son COID y las habilidades interculturales, la cultura propia y la cultura en el aula de los extranjeros. Entonces, COID es un método alternativo para abordar las habilidades interculturales desde la telecolaboración, que fue lo que vemos acá. Asimismo, mis estudiantes entendieron la relevancia examinar sus contextos socioculturales locales yendo más allá de lo que, pues, muchas veces entendemos que es lo intercultural, que es centrarnos en lo de afuera. Y por último, mis estudiantes científicaron la importancia de integrar la cultura en sus clases de lenguas. Y es así como cierro la presentación. Muchísimas gracias. No sé si tienen dudas, inquietudes. Usted me... Muchísimas gracias por su presentación. Gracias a ustedes. Tenemos unos minuticos para algunas preguntas o comentarios de las personas que están acá en la sala o las personas que están en Zoom. ¿Alguna pregunta, Juan? Profesor Alejandro, muchas gracias por su presentación. Una experiencia muy, muy interesante y por lo que veo muy enriquecedora. Acá en la Escuela de Idiomas de la Universidad y específicamente en el programa de traducción, hemos iniciado un plan de internacionalización de nuestro currículo y dentro de ese plan hay unas estrategias de lo que se ha llamado internacionalización en casa. Y esa internacionalización en casa como usted sabe incluye elementos como el COIL, como las clases de espejo, como muchas herramientas pero el COIL en particular nos parece una una herramienta muy muy interesante muy útil sin embargo veía en esa penúltima diapositiva esos inconvenientes o esos esas limitaciones exactamente que usted llama una de ellas por ejemplo lo que usted mencionó de la interrupción de las actividades académicas lo cual acontece yo creo que en la mayoría de universidades públicas de nuestro país entonces mi pregunta va orientada hacia esas dificultades y cómo manejar eso esas discrepancias digamos entre los tiempos entre las circunstancias de instituciones tan diferentes como una universidad pública en Colombia y una universidad en Estados Unidos o en cualquier otro otro país digamos desarrollado o por lo menos que no tenga los problemas que tenemos nosotros y la segunda pregunta es cuánto tiempo más o menos les tomó a ustedes a usted y a creo que mencionó que era una profesora en Sony cuánto tiempo les tomó esa preparación de de la experiencia COIL porque ese es un tema acá ya hemos explorado aún no hemos entrado de lleno con experiencias COIL pero sí hemos explorado las clases espejo y uno de los temas que siempre surge es que que la preparación y y la y llegar a acuerdos y toda la logística de una clase espejo o sea de que son pocas sesiones una dos tres sesiones en un semestre toma mucho tiempo entonces me gustaría saber cuánto tiempo les tomó una experiencia que es mucho más larga muchas gracias listo muchísimas gracias yo creo que la respuesta a ambas preguntas está muy muy vinculada es casi lo mismo entonces voy a hablar primero a la segunda y de forma muy puntual y luego voy a dar una explicación de ambas preguntas entonces me tomó más o menos un mes un mes pero fue más así rapidito digamos yo tengo mucha facilidad con esto porque mi tema de maestría fue la dimensión intercultural o sea la competencia comunicativa intercultural desde las redes sociales para la aprendizaje de lenguas entonces yo vengo trabajando estos temas desde 2015 y digamos que cuando me presentaron ahí en 2021 cuando fui nombrado ya en propiedad de la universidad del valle ya tenía experiencia trabajando de intercultural desde ambientes virtuales entonces digamos que se me hace un poquito más fácil y ya digamos que había tenido un bagaje previo pero digamos que un mes incluso en una semana así trabajando se puede sacar un módulo teniendo eso sí un trabajo colaborativo con otra persona muy cercano que eso también ha sido decisivo en mis en mis experiencias yo llevo ya cinco experiencias desde 2022 y ahorita me preparo para otras dos en el semestre que viene y en todas estas experiencias la comunicación con la persona del otro lado ha sido decisiva y me vuelvo a la primera cómo negociar bueno cómo lidiar con estas dificultades a nivel social y político entre sí tanto aquí a nivel interno con mis estudiantes como con las personas de afuera en primer lugar hay dos ejes bueno hay dos ejes que son la flexibilidad y la negociación entonces la ventaja es que la profesora la profesora María Cristina Montoya que fue quien nos trajo la metodología COIL aquí en la Universidad del Valle desde 2016 ella es egresar a la Universidad del Valle y ahorita pues trabaja ya en la parte como profesora a tiempo completo de la Universidad de SUNY OLEONTA digamos que ella conoce muy bien de primera mano las condiciones de acá del campo de Univari entonces digamos que por ese lado tenemos esa cierta flexibilidad por el otro lado está la cuestión de la negociación entonces muchas veces debemos salirnos un poquito del esquema de lo que tenemos planeado y generalmente ocurre así hacemos un plan y en ocasiones ocurre así que tenemos un plan tenemos algo muy detallado pero cosas ocurren y pues efectivamente nos toca maniobrar muchísimo o simplemente nuestros estudiantes no se comunican y me ocurrió el semestre que acabo de pasar entre marzo y abril que estaban mis estudiantes de inglés 2 con estudiantes de un curso de teatro de la Universidad de Itaca con una profesora de teatro y digamos que hubo un grupo los vivimos en grupos eran seis grupos y hubo un grupo que de ninguna manera se pudo comunicar la profesora pues se sentía como preocupada luego la noté molesta y luego prácticamente no Alejandro sus estudiantes no quieren hacer nada entonces ya simplemente un negocio yo me encargo de la nota sus estudiantes trabajan por su cuenta donde es por la cuenta mía y seguimos así con el trabajo porque los estudiantes estaban preocupadísimos y todo pero pues uno ya sabe que hay estudiantes que no se van a comunicar porque estaban ellos pero lo que uno hace ahí es como profe simplemente negocia y pues tiene muy claro los criterios de evaluación y los porcentajes de evaluación y así mismo con mis estudiantes en la experiencia del 2022 de junio tuve que negociar pues obviamente hay unas notas obviamente estábamos en un momento digamos decisivo para la nación y debemos mejorar perdón negociar entonces lo que yo hice fue darles en vez de dar una semana para cada tarea lo que hice fue darles todo el tiempo todo el mes para que hicieran sus tareas la única tarea que se deben hacer así con tiempo digamos sagrado era la tarea de comunicarse con las personas de su año entonces obviamente pues me tocó sí me tocó pues digamos ampliar y ser mucho más flexible y negociar con mis estudiantes las cuestiones de los entonces cantidad de otras tareas que teníamos de la asignatura digamos dejarlas de lado enfocarnos solamente en COIL y ampliar el tiempo de plazo entonces digamos que flexibilidad negociación muy profunda fueron los digamos que fueron las respuestas para la primera pregunta la otra pregunta sí tiene que ver con ya se la respondí no somos un mes pero aquí le hago una aclaración profe a medida esto es como ir al gimnasio o tocar un instrumento musical a medida que uno va ejercitándose va desarrollando habilidades y hay procesos que salen mucho más rápido entonces digamos que yo ahorita en este momento en un día puedo diseñar toda una propuesta completa del módulo COIL de una interacción de 5 a 6 semanas y pero pues nuevamente ¿por qué? porque pues ya ha habido un ejercicio previo ha habido años de trabajo entonces también digamos que depende de eso pero lo más importante es la comunicación con personas con el par con el par de uno porque pues yo puedo diseñar un módulo pero si no se adapta a las necesidades o se adapta a las condiciones de mi colega pues no hacemos nada y por eso en la universidad digamos que yo estoy a cargo de todos sus procesos digamos que soy por así decirlo el coordinador de COIL pues coordinador digamos extraoficial porque soy quien está abandonando este tipo de actividades y en mi valle tenemos una escuela COIL que está dedicada para profes o la cátedra que quieran trabajar esta metodología ya digamos que tuvimos tenemos una primera coorte por así decirlo yo formé cuatro profes cuatro colegas y de estos cuatro colegas dos ya hicieron su primera actividad su primera experiencia internacional el semestre inmediatamente anterior mi objetivo es continuar con la escuela COIL también con otras instituciones he tratado de hacer contacto con la escuela nacional de deporte en Cali intenté bien pasar pero no se pudo estoy tratando con la UCEBA vamos a ver si se puede y digamos que la idea es llevar esta metodología COIL como usted decía no dejarlo solo en COIL internacional porque a veces o sea porque no es necesario a veces se engana muchísimo también a nivel local incluso entre la misma universidad entonces estamos trabajando como COIL y COIL o sea Comunicative Online Local Learning y digamos que estamos experimentando con este tipo de situaciones más la investigación más otra serie de pues bueno de actividades que estamos realizando a nivel interno y con monitoreo de estudiantes entonces pues mi mi recomendación ¿cuál es? es que haya un trabajo digamos muy coordinado en el que la administración también lleve la vacuna porque si este trabajo no es guiado por o sea no está sponsor patrocinado por la administración uno de profes se va se va a brumar y uno no sigue con eso y pues yo he sido muy afortunado en el hecho que mis jefes el director de la escuela y la jefa del departamento me han dado muchísimo apoyo y me han dado un día libre para como que Alejandro ¿quieres hacer esto? muy bien hazlo tú y yo bueno lo hago yo entonces pues digamos que eso ha sido algo muy positivo espero haber dado respuestas a tus preguntas y que pena me excedí mucho perfecto muchísimas gracias y por acá lo esperamos entonces también porque nos interesa mucho de verdad esta herramienta aquí está mi correo si quiere o si quiere lo escribo acá y cuando quieran si los contactamos y yo también estoy haciendo este tipo de talleres con la UCEBA entonces cuando quiera yo a la orden listo profe muchísimas gracias muchísimas gracias profe por la presentación bueno ahora continuamos con un receso de 10 minutos y continuamos con más presentaciones listo hasta luego un receso de 10 minutos Gracias.